hola hola buenas tardes mi gente linda hago este vídeo rectificando el último que había subido porque es una fe de rata lo acepto dije unas cosas que de pronto no están contempladas en la ley ya revisé el documento de la misma y pues me toca como le estoy diciendo rectificar para no meter ruido en lo que realmente la ley les va a brindar a nuestros clientes pero lo que sí quiero siempre mostrar es que ya gracias a Dios tengo mi carnet se los muestro acá esto va a afianzar el buen servicio que le vamos a dar a nuestros clientes para que estén tranquilos estén seguros de que sus transacciones van a estar en las mejores manos porque estamos ya debidamente inscritos ya a nuestro corredor se le entregó la licencia y ya a nosotros como agentes se nos entregaron los carnets entonces estamos pues con todas las pilas puestas para siempre cumplir con todas las obligaciones que nos está brindando la ley y gracias a Dios somos uno de los pocos países que está contando con esta regulación y contentos siempre como les digo de brindar el mejor servicio para nuestro cliente para brindarle la mayor seguridad y la mayor tranquilidad de que vamos a ofrecer el mejor de los servicios para que todas sus transacciones sean excelentes así que cuídense saludos